Somos Canal Local, el canal que nos une en la provincia de Quillota. Construcciones Chacana SPA, lo material está en la calidad. Centro Médico Quindepsa, hacemos de tu salud una realidad, presenta Vía Local. Minsal anunció cuarentena total para Viña del Mar y Valparaíso. La medida comenzará a regir a las 22 horas de este viernes 12 de junio. Confirman 18 nuevos casos de COVID-19 en Quillota. Comuna llega a los 174 contagiados. También se reportan casos en La Calera, La Cruz, Hijuelas y Nogales. Denuncian a pareja que paga con billetes falsos entre 10 y 20 mil pesos en Hijuelas y La Calera. Se trata de un hombre y una mujer que engañan a pequeños negocios. Comienzan obras de mejoramiento de viviendas y sedes vecinales en La Calera. 15 familias podrán ampliar sus hogares, levantar muros de contención y ramplas. De lunes a viernes, el matinal de su comuna, más temprano que tarde a través de las pantallas de Canal Local. Manténgase informado con Canal Local y comparta su denuncia a través de nuestro WhatsApp. Más 569 4745 1057. Agua purificada Casas Viejas de Rautel. El gusto por lo natural han presentado Día Local.